Y ahora el sentimiento para ti, los del zumbro Tal vez sea difícil realizar nuestro amor Aunque nada nos importe, solos juntos tú y yo Ya nos encontramos, el destino nos unió Que la vida pase, solos juntos tú y yo Anda, vámonos lejos de aquí, juntos a recorrer porque nos queda mucho por vivir Nada nos por allá separar, lejos solo es tú y yo La vida a realizar Tal vez sea complicado, estar contigo mi amor Nada nos importe, vámonos lejos tú y yo Anda, vámonos lejos de aquí, juntos a recorrer porque nos queda mucho por vivir Y nada nos por allá separar, lejos solo es tú y yo La vida a realizar Música Música Tal vez sea difícil realizar nuestro amor Aunque nada nos importe, solos juntos tú y yo Ya nos importe, solos y yo Ya nos encontramos, el destino nos unió Que la vida pase, solos juntos tú y yo Música Anda, vámonos lejos de aquí, juntos a recorrer porque nos queda mucho por vivir Y nada nos por allá separar, lejos solo es tú y yo La vida a realizar Música 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 CC por Antarctica Films Argentina